aquí tenemos nuestra incubadora de pequeña capacidad de muy muy pequeña capacidad y la hemos estado viendo su funcionamiento durante un día aproximadamente la conectamos hace aproximadamente 24 horas para ver en qué parámetros se quedaba establecida y fijaros dentro tenemos el 56% de humedad relativa y 37 con 9 grados cuando el termómetro del termostato marca 38 yo creo que son buenos parámetros para la incubación y digo que son buenos parámetros para la incubación porque vamos a meter ya huevos en este caso de codorniz para hacer esta primera prueba que vamos a realizarle a esta pequeña incubadora vale vamos a cuatro huevos de codorniz ponedora y vamos a salir de dudas vamos a ver si funciona o no durante los próximos días estaremos pendientes y ya te vamos contando en nuestro canal cómo va funcionando este modelo vamos a hacerle la prueba con estos cuatro huevos de codorniz codorniz ponedora huevecitos como veis de buen tamaño y vamos a comenzar ese seguimiento sacaremos por supuesto ese termohidrómetro digital porque ahí ya no hay espacio prácticamente ninguno fijaros ahora mismo los parámetros que marca de temperatura 38 con 1 el termómetro de dentro y 38 con 1 el del termostato o sea que mejor imposible ya os dije que tiene un pelín de residuos de calor 0,1 pero que para nada es problemático para lo que pretendemos no vamos a sacar ese termohidrómetro del interior y vamos a colocar los huevos miraremos el agua a ver cómo anda después de ayer aguanta aproximadamente un par de días el agua hasta que haya que renovarla pero como de todas formas tenemos que abrirla para voltear los huevos porque es una incubadora con volteo manual pues ya vamos mirándola un par de veces tres al día y vamos completando a medida que nos demos cuenta de que vaya haciendo falta ya tenemos en el interior los huevos vamos a colocarle la tapa ahí está que quede bien anclada y aquí se puede decir que comenzamos este tiempo de incubación pues prácticamente a mitad de la incubación cuando llevemos unos ocho días por ahí aproximadamente ocho o nueve días volveremos a mirar grabaremos vídeo y contaremos qué es lo que ha pasado durante esa primera etapa y por supuesto ya después que hablemos de cómo ha ido en esa primera etapa pues el siguiente vídeo lo grabaremos cuando estemos al final de la incubación con el tiempo que nos permita pues el trabajo la familia y demás son pocos huevos tenemos poco margen porque claro siempre nos gustaría estar presente cuando se produjeran los nacimientos y demás pero la situación es la que y ojalá nos pille por aquí para poder grabar al máximo de todas maneras toda la familia está siempre pendiente a todos los proyectos que hacemos que realizamos y entre todos pues vamos grabando con mejor o peor calidad para dejar constancia en nuestros vídeos en nuestro canal pues bueno comenzamos la prueba otra incubadora ya veremos lo que pasa aquí estamos en la mitad de la incubación de estos cuatro huevos de codorniz que nos están sirviendo de prueba a esta mini incubadora para cuatro huevos de capacidad haciendo un resumen de lo que han sido estos días pues no tenemos quejas prácticamente ha estado funcionando bien sin lugar a dudas no hemos tenido mayor problemas de ni de cortes de luz ni de otro por el estilo no ni rotura de huevos en el interior como podéis ver nada de nada eso es buena señal lo que sí me gustaría es colocar algún dispositivo siempre dentro porque es lo que lo que nos gusta no de tener siempre vigilado en el interior aparte de lo que nos muestra el termostato pues nos gusta tener en el interior siempre una referencia pero aquí por el espacio y demás vamos a seguir avanzando y vamos a darlo por hecho han subido las temperaturas desde que empezamos la incubación y prueba de ello es que es el residuo de calor como podéis ver es un pelín más alto cuando comenzábamos la incubación de estos cuatro huevos lo máximo que alcanzaba a nuestra incubadora era de 38 con uno de residuos de calor cuando apagaba a 38 la resistencia seguía un poquito caliente y hacía que subiera esa décima ahora son dos raramente tres ya digo que nos encontramos ya cuando estamos grabando este vídeo en puertas de verano prácticamente y la temperatura ambiente ha subido bastante y por eso en este tiempo las incubadoras cuando tienen residuos de calor ahí suele aumentar un poquito más lo mismo que suelen disminuir en invierno pero que de todas maneras estamos hablando de 0 2 décimas por encima de 38 suponiendo que sea real esta temperatura que no tenemos por qué dudar de ella por las pruebas que le hicimos al principio que 0,2 es muy poco y que los huevos de codorniz aguantan bastantes picos de temperatura incluso mucho más altos pero si lo podemos tener controlado mejor que mejor estamos a mitad de la incubación repito dentro de poco aproximadamente estos huevos a los 17 días de este tipo de codorniz ponedora que los huevos son bastante grandes a los 17 18 días pero a los 17 ya empiezan a dar muestras de picaje de huevos y demás ya veremos lo que ocurre y esperemos estar atentos para poder llevaros los posibles nacimientos en nuestros vídeos la verdad es que esta incubadora con ese cristal aunque sea así en ese tono azulado pues nos permite ver perfectamente el interior y estaría bonito poder asistir a los nacimientos tal como lo estamos viendo con esta imagen ahora mismo no lo dicho todo bien en teoría el próximo vídeo que veamos ya será en el final de la incubación estamos ya en el día 17 de incubación y fijaros en este primer plano que hemos sacado a nuestra pequeña incubadora no sé si se apreciará bien vamos a cambiar la luz un poquito de ahí creo que se ve bastante bien con la luz que tenemos acabamos de abrirla ahora mismo para echar un vistazo a los huevos y hemos encontrado que hay dos huevos picados como veis este se aprecia aquí en la parte de arriba que está picado e igualmente por este lado aquí tenéis este también ahí veis que también está picado hemos cogido y los hemos puesto delante para por si en estos minutos en estas horas que estamos aquí en casa se produce el nacimiento que estén delante los de atrás de momento no se aprecia nada extraño no se aprecia picaje por ninguna parte y por eso los hemos dejado en la parte de atrás estaremos atentos a estos dos huevos esperemos que haya novedades mientras que estemos aquí en casa antes de que tengamos que salir y así podremos ser testigos de cómo evoluciona esta recta final de nuestra incubación de momento pues ahí tenemos un 50 por ciento de posibilidades sin descartar por supuesto que no los huevos de la parte trasera esos dos que todavía pueden evolucionar ojalá que así sea si bajamos un poquito el plano para que veáis el termostato no el termómetro que trae pues sigue oscilando ahí es esa décima dos décimas de temperatura ahí prácticamente desde poco antes de la mitad de la incubación se ha quedado en ese margen de 0 2 y eso que ya hemos tenido temperaturas altas en el exterior cuando hemos estado grabando siguiendo este periodo de incubación ya las temperaturas se van dejando notar pero no ha subido más ese residuo de calor yo digo a lo mejor a medida que vayamos entrando en más calor nos quedaba todavía pues una semana y pico cuando estábamos a mitad de la incubación digo lo mismo si siguen subiendo las temperaturas pues sigue subiendo el residuo de calor pero no ha sido así vale hemos seguido con ese margen de 0 2 sobre los 38 grados y nada no será mala señal cuando ya hay dos pollitos llamando a la puerta vamos a estar pendientes vamos a intentar seguir con las grabaciones y esperemos que el tiempo nos permita estar al máximo para poder llevar pues este desenlace de la primera prueba que le estamos haciendo a estas pequeñas incubadoras a 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.